Buenas a todos, soy Laureato y hoy, como hemos llegado a los 2000 visitas del vídeo de Rossi, hoy vuelvo a subir, esta vez en el circuito de Jerez, con la Ducati GP11. Bueno, lo de siempre, salimos últimos y vamos a ver qué os enseño. Yo la idea de esta carrera es enseñaros un poco los secretos del circuito de Jerez o dónde creo yo que hago los tiempos. La verdad que llevo un par de semanas, por no decir casi un mes en jugar. Pero bueno, vamos a ver las que hacemos. Esta seguramente creo que es la, para mí, la curva más difícil de todo el circuito. Luego viene, bueno, esta recta larga con una frenada muy fuerte. Cegaremos siempre el cuerpo hacia atrás. Si se levanta la rueda atrás un poco, pues lo corregir, no pasa nada. Y, bueno, vale, ya tenemos la pista libre. Vamos a ver dónde podemos mejorar. Siempre hay que buscar el compromiso entre acelerar, frenar y dejar correr la moto, que es muy importante muchas curvas. Esta curva también es bastante complicada. Entre la de antes, que creo que es la 1, 2, 3, la cuarta o la quinta curva. Y esa, creo que son las más difíciles. Pero no es, no creo que sea donde se hace el tiempo. Entonces, vamos a ver. Venga. Aceleramos aquí, como siempre, a tope. Aquí, donde tenemos la línea de carrera podemos frenar un poco más tarde. Si vemos que hemos frenado demasiado, pues vamos rotando un poco los frenos. Y, bueno, dejamos correr la moto buscando los pianos, como siempre. Aquí sí que podemos frenar muy, muy tarde. Y dejamos correr la moto. Llegamos al piano. Y esta curva sí que es muy importante. Entre dejar correr la moto y acelerar a tope, hay que frenar muy bien. Esta, bueno, esta la puedes trazar de muchas maneras. Es complicado para mí hacerla rápido, no me sale nunca muy bien, pero como puedes abrirte bastante, pues no hay muchos secretos. Haces la trayectoria que puedas. Aquí sí que salimos dibujando el piano y aquí sí que hay que hacerla muy rápido. Esta, muy poquito gas y salir a tope. Aquí frenamos muy tarde, no hay problema. Y si te cuelas, puedes corregir también muy fácil. Aquí también podemos frenar muy tarde y soltamos frenos que la moto corra. Buscamos el piano, volvemos a verlo. Frenamos, dejamos que la moto corra y aceleramos a tope. Y ahora sí, esta sí que es importante frenar muy justo y luego entonces ya buscamos. Y esta si la podemos hacer sin levantar gas, es perfecto, pero es muy difícil. Yo ahora he soltado un poquito de gas, no he tocado el freno y me ha colado. pero bueno. Volvemos adelante, recta. Y frenamos a tope, se levanta un poco la moto de atrás, no pasa nada. Aquí el piano, piano, frenamos y ya en curva. Dejamos correr mucho la moto en esa curva. He hecho un segundo más lento que mi vuelta rápida en este circuito en la anterior, pero bueno. Ahora me he visto mirando el tiempo que había hecho. Ahí con un puntito de gas, vamos a hacer esta curva. La he hecho bastante lenta. Y yo mismo apretando la X para que salga rápido acelerando y cuando veamos que nos hemos colado en la curva, soltamos la X para que incline un poco más y vemos que nos vamos a salir de la trazada. Y ya está. Y lo mismo. A tope. Buscamos. Vamos aquí buscando. Piano, 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 pum. Frenada. Muy fuerte. Aquí dejamos correr la moto. Y ya estamos. Y bueno. Esto básicamente para mí son los circuitos, los secretos del circuito de Jerez para hacer buenos tiempos en MotoGP. Como habéis visto hay dos curvas que son complicadas, pero bueno. Se hacen... Es coger la referencia. Básicamente yo os animo a que uséis la línea de carrera. O sea, que verdad. Es una referencia. Y donde se hace el tiempo, como veis, es en... Ahí hemos colado, pero en esta rápida de izquierdas. Es muy importante. Por ejemplo, ahí veis como salimos más rápido, quedo vicioso. Salimos por el interior y cogiendo más pista. Y luego esta, lo que he dicho, esta es la complicada para mí, en mi opinión. Te puedes colar, pero lo bueno es que hay mucha trazada para corregir y salir. Luego tenemos esta frenada tan fuerte. Yo siempre cojo frenando el piano que se levante la moto y luego ya cerramos. Ahí hay que dejar correr un poco la moto. Y lo mismo, acelerando a tope. Con la X pulsada. Esta curva también es muy importante, aunque creo que en ninguna de mis vueltas la he hecho perfecta. A lo mejor ha sido en la 2. Y nada. Esto también podemos frenar muy tarde. Y en esta igual. Frenar súper tarde. Dejar correr la moto y buscar el piano exterior sin salirse. Y volvemos al interior otra vez para salir al exterior. Intentando hacerlo lo más rápido. Y esta. Esta es muy complicada. Sí que es verdad que no he tocado el piano interior, pero si lo tocáis va a ser mucho mejor. Vais a hacer mejor tiempo. Y ahí, sobre todo, es muy difícil hacer la trazada perfecta sin soltar el acelerador, pero se hace. Y no. Esta no tiene secretos. Frenada fuerte, correr la moto y hasta luego. Venga, saludos.